Fabricación de carne con impresoras 3D. La tecnología se romperá en los procesos de producción de alimentos. A través de la impresión en 3D o el cultivo de células madre, la tendencia será la producción de carne y productos lácteos en laboratorios. Según algunas investigaciones, este tipo de productos atraería sobre todo el interés de los consumidores preocupados por la sostenibilidad y la conciencia ecológica. La bioimpresión fabricará productos como filetes, pollo. Todo lo que te puedas imaginar, en términos de carne, es un método para crear carne en laboratorios. Al producir la carne en el laboratorio, se espera reducir los gases de efecto invernadero en un 90%. Pero imprimir la comida en 3D ya es posible hoy día. Un ejemplo es Fodding, el primer restaurante de comida impresa que abrió sus puertas en Londres en 2016 y que definen en su web como la experiencia gastronómica más futurista. La industria cárnica es una de las mayores contribuyentes en el mundo a las emisiones de dióxido de carbono, la deforestación y el consumo masivo de agua. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro. ¡Gracias!